Estamos de regreso aquí en Tenea y contigo, señoras y señores, este día miércoles mitad de semana y con un muy interesante invitado. Así es, le gustan las inversiones, tiene una platita por ahí, quiere saber cómo sacar de provecho. Quédense pendiente a Carlos Beck, un joven empresario, director de Focus, una compañía de inversiones inmobiliarias que nos acompaña el día de hoy. Hola Carlos Beck. Hola Kenia, ¿cómo estás? Bien, feliz. Gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. Es un gusto porque sabes que las inversiones son un tema hoy día medio complicado, ¿no Mario? Y además, bueno, Carlos es un hombre bastante joven, se nos muestra la indicación, ¿cuántos años? 34. 34, un niño todavía. Sí, la verdad que es cierto lo que tú acabas de decir, yo soy como un joven dentro del mundo de dinosaurios en el rubro de inversión. Correcto, no, es verdad. En el momento que sí, en serio. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo y un ejemplo a seguir. Sí, porque el duro inmobiliario siempre ha sido manejado por gente que ha tenido que trabajar duro, por un largo periodo de tiempo. De 50 hacia arriba. Entonces de 50 hacia arriba. Y vienen muchachos como yo, vieran a mi hermano, mi hermano es como el logo de Wall Street de la venta inmobiliaria. Cuidado con esa comparación que es muy preocupante. Pero de venta, de venta. Ya, cuidado con esa comparación. De venta, de venta, y tiene 21. Ya. Ah, imagínate. Y es el gerente comercial de la compañía. La persona cristiana. Bueno, pero ¿qué es Focus? Para que entremos en terreno. Mira, Focus, la verdad, nace como ser un solucionador de necesidades. Por un lado está la necesidad de la inmobiliaria por vender, y por otro lado está la necesidad del cliente por comprar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Al estar en medio, dijimos, fuimos a golpear las puertas de la inmobiliaria y le dijimos, ¿quieres vender más de lo que tu sala de venta vende? Ok, nos tienes que dar mejores condiciones de compra. Cliente, ¿quieres tener mejores condiciones de compra? Aquí te lo estoy pasando. Entonces, entre medio, nosotros no solamente hicimos ese nexo, sino que empezamos a agregar valor a la cadena. Empezamos a dar servicio adicional. ¿Cómo por ejemplo? ¿Cómo por ejemplo? Servicios. ¿Cómo por ejemplo? Un cliente X puede decir, ya, perfecto, yo tengo una platita, quiero poder ver si me puedo comprar una propiedad o tal vez soñar con invertir. Nuestra compañía hace la gestión de créditos por ellos. Entonces, cuando una persona acá en el banco normalmente funciona hasta las 2 de la tarde, no tiene mucho tiempo de su día a día, envía sus papeles a una sola compañía, a una sola identidad, y nosotros tenemos convenios con toda la banca y mutuarias. Por lo tanto, podemos acceder a las mejores condiciones que el cliente puede llevar directamente. Y de esta forma, a través de un proceso y experiencia del equipo, yo no soy el más joven ni el mayor, pero tenemos gente bien calificada en equipo, empezamos a utilizar el sistema bancario a favor de las personas. ¿Solo el sistema bancario? ¿No trabajan con subsidios dados por el Estado también? ¿O no? No, todavía no hemos podido entrar a hablar de subsidios porque estamos enfocados a la inversión. Pero es súper bueno porque al final las personas piensan que invertir es solamente para una clase social y que la banca o el sistema trabaja en contra tuya y todos hemos escuchado, no, terrible el sistema y bla, bla, bla. Y en verdad, si usas el sistema bien, el sistema está a tu favor. Pero cuando estamos hablando de inversión, siempre hay un mínimo garantizado de inversión para un retorno. En este caso, ¿cuál es el mínimo que ustedes piden para una inversión? ¿Con qué tipo y calidad de retorno? Sí, mira, el rubro inmobiliario, el estándar, se maneja un 6% anual de retorno en la renta. Oh, mira, eso es muy bueno. Es alto, súper alto. Y además, garantizado en propiedades. O sea, es un activo que queda a tu nombre. Puede estar apalancado de un banco, pero es un activo que está a tu nombre. A un 6% anual, que ese es el estándar. Puede verse un poquito menos, un poquito más. Lo que se pide como mínimo es que sea sujeto a un crédito. Porque nuestra empresa trabaja con la banca y por lo tanto va a otorgar crédito en función de los requisitos que la banca y mutuarias tienen. Entonces, desde 800.000 es como el mínimo para empezar a comprar propiedades. 800.000, no es tan difícil. No es tan difícil. ¿Y cuál es el tipo de requisito? A ver, ¿qué tipo de persona puede acceder a estas inversiones? ¿Qué no debes tener y qué debes tener? Bueno, lo que no debes tener, obviamente, es una carga financiera muy alta. Muchas deudas. Muchas deudas de consumo, básicamente. Y ahí un poquito de lo que todos sabemos que al sistema educacional le falta, un poco de educación financiera. Las personas, desafortunadamente, todo el tiempo están pensando en gastar, 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 gastar. ¿Qué me merezco un viaje? ¿Qué me quiero comprar una ropa más bonita? Apenas tengo un poco de plata, ¿qué hacen? Se compra un auto más caro y el auto lo único que hace es gastar. Sí. Así es. Entonces, no tengo una carga alta financiera porque el banco te va a tocar un crédito hipotecario en función de un 25% de tu ingreso. Ah, perfecto. Ganas un millón. Un punto. Va a ser un dividendo de 250.000 pesos. Y eso son propiedades de alrededor de 1.300, 1.600 UF. Entonces, lo que la gente no sabe, lo que algunas personas saben por encima, es que han escuchado que tú puedes pedir un crédito en un banco y otro banco. Pero cuando lo hacen para deuda de consumo, es pegarte un balazo. Porque al final, simplemente, la deuda va a salir. Pero cuando tú haces eso de manera responsable y tienes, no sé, un banco te aprueba 1.700 UF, el otro también te puedes comprar dos propiedades. Porque al final te la va a pagar un arrendatario. No vas a pagar tú el dividendo. Perfecto. Te lo paga un arrendatario y te queda un flujo además mensual. Oye, eso se oye tan interesante. ¿Y pero qué pasa con la administración de esa propiedad que ya compré? ¿También la puedes dar en manos de Focus? Así es. Nuestro modelo lo que busca es dar solución a las personas. Entonces, lo primero es, negociamos propiedades de buena condición con la inmobiliaria. Segundo, tenemos el back office para gestionar los créditos. Incluso hacemos refinanciamiento. Y después, la tercera parte es, administramos la propiedad. Y eso lo hacemos a través de una compañía de nuestro grupo que se llama Asset Partner, liderada por Sebastián Ayola. Que eso es, sinceramente, por lo que a mí no me gusta invertir en inmobiliario. Porque, pucha, que hay que estar detrás luego de los inquilinos, que se dañó la llave, que usted no pagó, que pague este mes, que estoy atrasado. Es una lata esa parte. Sí. Sí, la verdad que es la parte más sensible. Sí. Porque comprar propiedades es verdaderamente, hoy en día, es muy fácil. Porque no tienes que ser genio para saber cuánto te ha dado un banco. El banco te va a decir, te doy 1.500, 2.700, 2.000 y más. Y ahí no tuviste que ser un genio matemático para saber eso. Otra modalidad de compra es comprar durante el proceso de la construcción, que lo puedo explicar después, y cuánto puedo pagar mensual. En verde. En verde o blanco. Pero después, donde de verdad está la situación delicada, es que pasa si me puedo comprar otras propiedades. No tengo tiempo para amelicharlas. Claro. No es mi negocio. Cómo me llevo con la gente. Puedo de verdad calificarlo o no calificarlo. Tengo algunos sistemas que me permiten minimizar el riesgo. ¿Cómo se dice si me estoy rentando mi propiedad a un chanta que luego no me va a pagar? Exacto. Bueno, la compañía tiene ya acuerdos incluso de si el arrendatario no paga, se puede ir a Ecom. Y hay algunas políticas que minimizan esos riesgos. Tenemos algunos seguros, coberturas, para que la inversión sea algo tranquila y que cada persona pueda seguir haciendo lo que sabe hacer y disfruta hacer. Jodio, pasión, propósito, trabajo, lo que sea. Y que de manera paralela tenga un activo que se paga, que no pone plata a él, una vez se lo paga y que en un momento se transforma en patrimonio 100% pagado. Y es el gran beneficio para no depender de una jubilación. Hablando de ello. Hablando de ello. A ver, pero para traducirlo a un lenguaje más sencillo, ¿cualquier persona puede convertirse en un emprendedor a través de esta herramienta? Sí, en un emprendedor inversionista, por decirlo de una manera. Claro. Podría partir, sí, sí, claro. Sí, si fuera ordenado, si lo tuviera como meta y pudiera ordenarse y pudiera comprar departamentos, no necesariamente comprar en entrega inmediata, pongamos que no tiene una figura, pero durante el proceso de blanco o verde, que son compras que son a dos años de entrega del proyecto. ¿Cuál es el blanco y cuál es el verde? ¿Qué me confundo? En plano y en construcción. Claro. Mira, el blanco, voy a explicarlo muy por encima, para que la gente lo entienda. El blanco, el terreno puede estar comprado o no comprado, puede estar promesado por la inmobiliaria o el dueño del proyecto, y están los papeles, el anteproyecto presentado a la elección de obra municipal y el DOM, en la municipalidad, para saber si es que el proyecto sale aprobado. Y una vez salga aprobado, ya la inmobiliaria normalmente empieza a generar reservas. Eso es, el anteproyecto aprobado en la municipalidad, se empieza a generar reservas del proyecto. Eso es un blanco. Cuando el permisificación está aprobado, quiere decir, se empieza a construir, está en verde. Y ahí se toma la póliza de garantía, que es por ley obligatoria. En Chile, en el 2004, una ley que salió para la construcción en verde, donde todos los pagos están garantizados. La inmobiliaria tiene que garantizar el pago a través de una póliza. O sea, el blanco, el anteproyecto aprobado en la municipalidad, y el verde se empieza a construir. Entonces, los beneficios son que tú puedes pagar tu pie en cuotas durante el proceso de la construcción. Y nosotros, como compañía, por ejemplo, como Focus, hemos llegado a negociar proyectos en el cual la inmobiliaria nos permite que el cliente solo pague el 5% en cuotas sin interés. Esa es mi pregunta. ¿Cuánto es el pie normalmente? ¿5% del pie? Para nosotros, lo que máximo paga un cliente es el 10. El 10% del pie en cuotas. El máximo. El máximo. Y esto, dependiendo si está en blanco o en verde, puedes tener de dos a tres años para pagarlo. Entonces, imagínate, el pie de un departamento llega a transformarse en una cuota mensual de 115 mil pesos mensuales. Un departamento. Entonces, eso representa como 50 mil pesos de gasto mensual. Hoy en día la gente se gasta 50 mil pesos todos los fines de semana, el que salió a comer, el que salió a la noche, el que se compró una cosita. Si fuera enfocado y no se gastara eso, puro gasto, y lo invirtiera en un departamento, que al momento el crédito, el pie está pagado, va a tener un patrimonio. Que no lo paga él después porque te paga un arrendatario. Es maravilloso, pero es un poquito de educación y enfoque. Y estos préstamos hipotecarios son a plazos bastante considerables. La gente joven puede comprarle y disfrutarlo realmente. Sí, claro. Bueno, en verdad, el hipotecario puede ir desde, no sé, 10 años, 8 años, hasta 30 en Chile. Hasta 30. Es súper bueno. Importante que la gente lo tome a largo. Hay personas que son aprehensivas con el tiempo del crédito hipotecario porque dicen, no, ¿cómo voy a estar pagando 30 años de propiedad? La verdad es que ni siquiera sabes si la vas a tener 5 años. Ni siquiera sabes si vas a vivir por 5 años ni más. Ni siquiera lo sabes. Lo único que necesitas es que la propiedad no sea un costo mensual. Que sea una cuota chiquitita de dividendo, que la rienda sea mayor y se pague y te deje un flujo mensual. Y ahí está la renta al 6%. Exacto. Ahí está la ganancia y la inversión que puedes reinvertir además esta ganancia en otro departamento. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Qué interesante esto. Y qué bueno que hayan compañías como Focus que nos lo digan, que nos lo pongan en fácil porque esto realmente amerita gente preparada. Sí, a ver, sí. Es interesante también algo que dijiste, me llamó mucho la atención y quiero que lo recalque, que es que con 800 mil pesos, que es lo que uno puede ahorrar quizá en corto plazo, ¿se puede comenzar? Sí, de 800 mil pesos, si una persona es enfocada y ordenada con su ingreso, lo puede hacer. Porque el banco de ahí le va a pasar 200 mil pesos para un dividendo. 200 mil pesos es una propiedad como yo le decía, 1300, 1400, uf. Se podría comprar una. Y si logró ahorrar un poquito, se podría comprar dos. Una en un banco, otra en otro banco. Y aquí hago harto la diferencia porque hay personas en el mercado, desafortunadamente, pescan a una persona que gana, por ejemplo, un millón mensual, que vendió una casa y tiene una caja de 20 millones porque vendió algo, pero gana un millón mensual y le venden 10 departamentos. Porque como se puede tirar de manera paralela, y ahí empiezan los caos del mercado. Claro, porque eso no es peligroso, eso no es una carga muy grande. Eso ya es peligroso, sí. Qué maro. Eso es peligroso. Eso, nosotros como somos cristianos, los principios de nuestra compañía es de verdad asesorar a la persona para que tenga un bien, para que tenga valor este proceso y le genere un patrimonio y beneficio real. Esa persona que se compra 10 departamentos, que hay muchas personas en el mercado, afortunadamente, que están así, que lo vieron, me voy a comprar 10 departamentos, qué maravilloso, se transforma en el peor negocio. Se ponen hasta aquí era, porque 10 departamentos, muchas buenas personas ganan un millón. Pero se podría hacer de manera ordenada con el tiempo. Dos primero, tres después, dos. Y podría llegar. Y quizás fue un mejor nivel de ingreso. Tú dijiste que eras cristiano. Sí, soy cristiano. Eso hace un cambio interesante en tu empresa. Agrega valores. Sí, claro, agrega valor, sí. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Mira, mi familia por parte de madre siempre fue cristiana. Y claro, como dice la escritura, guía al niño en el evangelio, nunca se apartará de él. Y así fue mi caso. Yo tuve, me alejé del evangelio desde la adolescencia hasta cerca de los 22 años, 23 años. Y de ahí volví, de ahí ya no me he separado. Se fue maravilloso. Así es, un camino tremendo, tremendo, muy, muy lindo, de quebrantamiento también, en el cual yo he tenido que aprender muchas cosas que de medio quiero mostrar. Y sobre todo después haciendo negocios. Bueno, en pantalla aparecen los datos de Carlos Bex para que usted tome contacto con Focus y pueda tener la asesoría para que tenga su propio, sea inversor, emprendedor. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a usted. Ha sido un gusto, ya lo sabe, Focus. Conviernos en un emprendedor, no andes malgastando por ahí. Vamos a utilizar bien los recursos que Papá Dios nos da. ¿Comerciales, le parece? Ya regresamos.